Bueno, pues vamos a comenzar Estamos viendo un poco, solamente un poquito sobre los himnos, sobre los cánticos Y nos quedamos en el modernismo que hoy pulula en la composición, verdad, de las alabanzas en la iglesia Que mucho de ello no dice nada, aunque es mucha palabrería Pero el contenido espiritual está ausente, verdad Y es importante porque entendamos esto Y yo quiero que usted tome la revelación Hay una revelación en cada predicador, cada maestro, cada que usted lee la Biblia Hay una revelación que Dios quiere darle a su vida Al otro a lo mejor no le habló mucho en esa parte Pero al otro le habló y dije, no, 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 está tremendo, no había visto eso Cuando siempre que yo escucho, por ejemplo, predicadores Y hablan de temas que me interesan un poco más No que unos y otros más me interesan, sino cuando están hablando de adoración Yo siempre voy con la expectativa de, ¿qué me va a decir el Señor? Señor, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cómo estamos corriendo con nuestra adoración, verdad? Y cuando yo estoy, yo quiero pedirle que usted abra su corazón Y que apunte y luego lo pueda discernir ¿Por qué estas pláticas llevan la intención de librarnos? ¿Sabe usted qué? Que el mismo hombre puede ser esclavo Al mismo hombre por sus ideales Por su forma de pensar Y todo lo que nosotros tenemos que aprender a hacer Es librarnos de esclavitudes, de pensamientos ¿De acuerdo? El único que nos puede hacer verdaderamente libres En esto es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay mucha esclavitud en la iglesia cristiana Mucha esclavitud Pero está disfrazada desde luego No la podemos ver como esclavitud misma, ¿verdad? Pero la vemos en muchas formas Porque hay gente que malinterpreta las escrituras ¿Verdad? Malinterpreta los ministerios Entonces cuando nosotros entendemos Que la palabra de Dios Y la verdadera comunión con Él Con Dios nos lleva a librarnos ¿Sí? A ser verdaderamente libres Entonces Vemos que los compositores antiguos ¿Verdad? Inclusive en el tiempo bíblico Pues eran pastores, ¿verdad? Teólogos Hombres habilidosos en el manejo de las escrituras Y de la sana doctrina, ¿verdad? Y hoy día vemos que cualquiera que Que tiene un Un instinto por la poesía Por la composición Se siente calificado para la misma Para escribir música Música para la iglesia ¿Qué compromiso es Tan tremendo componer música para la iglesia? Porque debe de llevar Metas definidas Metas claras Es igual que la música Que Que En sí mismo la música Tiene un poder Atrayente, ¿verdad? Un poder para Para De atracción ¿Verdad? Un poder para cambiar Inclusive Es vital que 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 la La música Porque la música Viene Desde el corazón De Dios Y tiene una finalidad De atraer Entonces El hombre Ha mal usado La música Para esclavizar ¿Verdad? Al hombre Entonces Por consiguiente La música No es No es mala Sino el fin Con la cual Uno va a utilizar El mensaje Y la música Que va a tocar Que importante es que Lo que cantemos Verdaderamente Exalte al Señor Que importante es que Lo que tú proclames Que lo que tú toques Si O que Lo que el músico Toca en tu iglesia Proclame A Jesucristo Esa es La finalidad De la música Y del compositor En la casa de Dios Sabes tú que A la gente En la iglesia Tú le puedes poner Lo que quieras Y lo canta Si o no Lo va a cantar Porque en ocasiones Así se acostumbra Y bueno Porque así es Porque Pues se le hace Bonito El ritmo Hay que cantarlo Pero La música Debe de llevar Un fin Edificar Si La música Debe de llevar El fin De edificar Al oyente Si no Está La iglesia Y el compositor Y los músicos En un peligro De desviación Los ojos Ya no van a estar Puestos En Dios Y hermanos Ni un momento De nuestra vida Como cristianos Ni un servicio Ninguna reunión Debe de ser Un experimento ¿Me entienden? Bueno vamos a ver Que que nos Como nos sale No o sea Hay errores humanos Desde luego Pero Debemos de ir Con el plan De que yo voy Aunque no estoy En el grupo Yo puedo sentarme A escuchar Y decir Yo voy a cantar Voy a proclamar A nuestro Dios Yo llevo Una Una meta Un plan Bien trazado En cada una De las reuniones Y es claro Lo que Ahorita vamos a ver Un poco Un versículo Que habla La Biblia Exactamente De eso Pero entonces La música Mis hermanos Tiene un Una meta Definida Y mayormente Que privilegio Pero que responsabilidad De los Compositores De lo que Cantamos Igualmente Y hoy día Pues se compone Cualquier cosa Se canta Cualquier cosa Y Yo he escuchado No tengo mucha Relación Con muchas iglesias Pero He escuchado Cantos Que Dicen No puede ser Por ejemplo Hay unos Que Dicen Este Como dice Bueno Han escuchado Ese canto Que dice Algo del diablo Que Pisa la cola al diablo No se que En la iglesia Están cantando Una canción Que pisa la cola al diablo Y me da risa Porque Nunca la he oído Yo en la iglesia Pero te imaginaras El refuego Que se arma No Todos los hermanos Ahí Pisa la cola al diablo Machácale También machácala Machácala Y no se cuanta cosa Que increíble O sea Pero la gente Está O sea Haciendo el ruido De La idea de pisotear Y todas las viejitas Y todo Y te imaginas Que Que burda Vida De un cristiano Así No No es No es a lo que Hemos sido llamados Inclusive No 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 presenta Un cuadro De verdadera adoración Bueno Yo me estoy quedando Corto en esto Que estoy diciendo Pero Hay infinidades De letras Que No 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 Es increíble O sea La La composición Pero más increíble Es que la iglesia Se permite Participar De este tipo De De expresiones ¿A dónde nos llevan Todo eso? A muchos lugares Emocionalismos A A salir fuera Del orden Pero jamás Nos van a poder Llevar a una verdadera Comunión con Dios Y esa es la finalidad De la adoración Llevarnos a la verdadera Comunión con Dios Entonces Los cantos antiguos Vemos que fueron Escritos Para enseñar Fíjense bien Para reforzar Los conceptos Bíblicos Lo voy a repetir Una vez más Los cantos antiguos Fueron escritos Para enseñar Y reforzar Los conceptos Bíblicos Y doctrinales Dirigidos A Dios Toda composición Mi hermano Debe de llevar Esta dirección De enseñar Y reforzar El concepto Bíblico Que la La Biblia Tiene ¿Me entienden? Y la doctrina Igualmente Plasmada En ella Todo Dirigido A Dios No debe de haber Ni un canto Que la iglesia Va a entonar Que no deba Detener Si Ese refuerzo Esa enseñanza Del concepto Bíblico La iglesia No está para cantar Cosas Emocionales ¿Verdad? No está para cantar O entonar Cosas que Que si alguien Se le ocurrió No Está para Cantar Lo que le puede enseñar Y lo que le puede Reforzar De lo que uno cree Y la doctrina Que vaya dirigida A Dios El tipo De adoración Que se debe De plasmar Escuchen bien Ese tipo De adoración Que se debe De plasmar Tiene que hacer Demandas En el intelecto ¿Si? Tiene que hacer Demandas En el intelecto Hay cantos No estoy hablando De alabanza De adoración Hay cantos Que Se 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 Entonan No importa Lo que diga Pero llevan Un fin Un sonzonete Y lo estás cantando Lo estás cantando Pero te está invadiendo El ritmo Te está invadiendo La simpleza De 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 la letra Y Y te está Neutralizando La La mentalidad El intelecto ¿Qué importa lo que diga? Por eso vemos Como Cuando La gente Escucha música Vamos a hablar música Que no es cristiana Pues inmediatamente Se ponen a hacer Sus bailes A participar Diga lo que diga La letra No les importa Yo me acuerdo que Pues en En mis tiempos De no cristiano ¿Verdad? Había una canción Que dice Este Que dice Bueno ¿Se acuerdan ustedes? Hagan una rueda Hagan una rueda Si Si se acuerdan de eso ¿Verdad? Era el Sí, sí Me fui muy atrás Desde luego Pero Yo me acuerdo que Yo iba con algunos músicos Ahí Y entonces Se la botaneaban Con la gente Y empezaban a O sea Ellos empezaban a ofender A la gente Pero Y Y Sáquense su pañuelo Límpiense los mocos Y O sea Empezaban a decir Barbaridades Porque Ya borrachos Ya Cada quien en sus rollos Lo que dijera El cantante No le importa Pero Me acordé de eso Pero Que terrible O sea Me doy cuenta De que la gente Sigue siendo igual Le cantas Le dices Lo que sea Y Hoy es feliz Ve las composiciones De hoy en día Las letras Y Están ofensivas Y Que importa O sea No, no, no Tiene Problema Yo bailo Se prestan Para el bailongo Pues vamos a darle Eso es exactamente Lo que Pasa En la En la En la composición Cuando no Va dirigida a Dios Va exaltando Si La carne Si Porque no hace demandas En el intelecto humano Yo Yo Cada que veo Por ejemplo Algunos programas En la televisión Todos los programas Deben de llevar La finalidad De educar Pero no están cumpliendo Esa irresponsabilidad ¿Verdad? Usted cree que Por ejemplo Escuchar al Vítor Ver al Vítor Y su forma De Eso no es Educativo No Para nada O sea Ellos están Utilizando un tiempo Claro Es Ay hermano Pues es Es cotorreo Es broma Sí pero Pero En lugar de usar un tiempo Es para educarnos Están todavía Maleducando a la gente Ya andan todos Ahí hablando Como el Vítor Porque Pues Así ha de ser Pero Porque la demanda Del intelecto Las televisoras ¿Qué hacen? Hacen business Nada más ¿Sí o no? Le dan a la gente Lo que quieren ver Y escuchar Nada más Y ahí están todos Esos y Y muchos programas ¿No? En la radio igual Porque no hacen demandas En el intelecto Nuestra adoración Mis hermanos Nuestros cánticos ¿Sí? Tienen que llevar Esta demanda Plasmar Esa demanda En el intelecto humano Que debe de razonar Cada quien Que está cantando Debe de razonar Lo que canta La doctrina La letra Es decir Esa letra es correcta ¿Por qué está cantando eso? ¿Por qué está diciendo Esas palabras Ese canto? ¿Qué quiere decir Esa letra? ¿Qué quiere decir Ese canto? Y razonarlo Y poder decir Es bíblico O poder decir No es bíblico eso Pero ¿A cuántos cree Que les podrá interesar Si es bíblico o no? Si se canta en la iglesia Pues si ha de ser Pues lo que diga el padrecito Como decía mi abuelita ¿No? Hermanos No Esos tiempos Se acabaron Usted y yo En la verdadera adoración Se nos tiene que abrir El intelecto Y no dejarnos llevar Por sensacionalismo No dejarnos llevar Por emocionalismo Que esos son los que esclavizan Si permitimos Ser presa de ello ¿Están de acuerdo? Entonces este tipo de adoración Debe de plasmar La demanda En el intelecto humano Estos cantos Deben de apuntar a Dios Escuchen Apunten Apunten Que deben de apuntar a Dios Exaltando Y proclamando Su verdad En una manera Que eleva la comprensión De la verdad Al adorador Lo voy a repetir otra vez El tipo de adoración Que se debe de plasmar Tiene que hacer demandas En el intelecto humano Estos cantos Deberán de apuntar a Dios Exaltando Y proclamando Su verdad En una manera Que eleva la comprensión De la verdad de Dios Al adorador Debe de haber un estándar Entonces De adoración Que sea tan intelectual Como emocional Porque tampoco vamos a A sacar lo emocional Y decir No, no, no Nada, nada Porque lo emocional Sin la emoción En el cántico de adoración Mata Es necesario Es necesario Que Que la emoción El deseo De agradar a Dios Sea parte viva En nosotros Si Por eso Colocamos un estándar De adoración Que sea tan intelectual Que jamás pensemos Es que Es que Dios me tomó Y no supe de mí No, no, no ¿Cómo no vas a saber? ¿Cuántos han visto Esas frases? ¿No? Es que Es que yo sentí Que Dios me agarró Y ya no supe De mí No, no, no Siempre debes de saber De ti O sea Porque Dios Y el Espíritu Santo Nunca van a tomarte Y te van a zangolotear Y es que yo nunca No, si sabes ¿Cómo no? ¿Me entienden? Pero Estoy hablando Porque Hay manifestaciones Así Hay gente Que se puede prestar A que A que Dios No es que La verdad Dios me toma Y yo nunca sé de mí Y yo me voy Por todo el auditorio Bailando Y echando Este Bueno, bailando En el espíritu Pues Dicen, ¿verdad? Y cuanta cosa Pero no es cierto Son emociones Que deben estar controladas Nada puede salir fuera Del intelecto Y de la emoción En el concepto Bíblico ¿De acuerdo? Mateo Hasta que por fin Vamos a abrir la Biblia Es que son cosas Muy interesantes ¿No? Que Que Razonarlas Es 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 Interesante El saber Que Que Es cierto Que la Biblia Nos da Un Prisma Grande De De Entendimiento En muchas Cosas Que hablamos Mateo Capítulo 22 Versículo Versículo 37 Dice Y Jesús Le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y Con toda tu mente Ahí está Todo lo que tú eres Con tu intelecto Con tu alma Tus emociones Es importante Sentir Claro Y puedes Que padre Poder llorar Cuando Cuando estás adorando a Dios No Es que sentí Un escalofrío Y sentí hermano En ese rato Que Que Algo me recorrió Así Desde arriba abajo Y Si Es padre No Y hermano Yo no sé Pero Me agarré llorando No tienes idea Pero Pero jamás perdiste El conocimiento ¿Están de acuerdo? Oigan Déjenme decirles algo Muy Muy este Que ahora me río ¿Verdad? Estábamos una vez Ya lo he contado Vario de ahí Tú ya te lo sabes Ya cocada Estábamos una vez Ahí todos Hubo un evento ¿Verdad? Acá de masivo Que había en la ciudad Aquí Y nosotros participamos Ahora Y que vino Un predicador Tú sabes Todas las La pompa Del predicador Ungido ¿Verdad? Y al final Pues dice Vamos a orar Por todos Pero me asombra ahora El aguante que tenía Porque tenían que orar Por todo el auditorio O sea Era increíble ¿No? Y entonces Ya al fin Ya después oraron por todos Dijo Ahora vamos a orar Por los músicos Entonces Ahí estaba Chuli Y varios De un lado Mío Ahí estábamos todos Los del grupo De alabanza Y entonces Pero veíamos El caidero De la gente ¿No? Y miren Yo creo en la caidera Cuando es de Dios O sea Porque Porque Dios Puede tumbar A quien quiera O sea ¿Sí? ¿Me entienden? Pero ahí Sé que hay Gente que se caen De todo ¿Verdad? Está bien Ya pares Hermándele No le haga Está bien Y ahí estaban Entonces Vamos a orar Por todos los muchachos Todos los músicos Fórmense Y dije Ahí estamos Y yo me acuerdo Que tenía Chuli Y varios Un lado acá mío Le dije Entonces le volteo Volteo y le digo Oye Chuli ¿Qué onda? ¿Nos caemos o qué? Dice Dice Ah ¿Cómo crees? Dice No, no, no Bueno Si el Señor nos toca Pues nos tumba Pues órale ¿Sí? Estaba bien razonarlo De esa manera ¿Sí o no? Si el Señor me quiere tumbar Y yo le dije Señora Haznos como tú quieras Y pues allá Iban orando Y yo ya ni quería ver Yo dije Si que acá hay uno A mí que Yo dije Señor ¿Yo qué onda? Entonces Órale pues Ahí viene Órale ya Levante Ya sabes que Levanten sus manos ¿Verdad? Así muy en alto Yo nomás veía Que arrabaxandeando Ya venía Y dije Dios mío Entonces No pues ahí estamos Y entonces Yo ya no supe Entonces llegó conmigo Pum Sentía yo que me aventaba Entonces yo me regresaba No Dije Es que habíamos quedado En un trato El pastor y yo No Es que Siempre ha sido mi punto Y le dije Señor Si tú me quieres tumbar Pues Con un toque O como tú quieras Y sin que me toque Inclusive Yo quiero caerme Si es así ¿No? Dios Nada Nada Hay imposible Para mi Dios ¿No? Entonces ahí está Me regresaba Me regresaba Y decía Híjole pues Ya vi que me dejó Yo creo que dijo El brother No este vato No tiene remedio Ya Ahí lo dejó Se fue para allá Y Entonces ¿Y qué crees que me despierto? Ahí me despierto Abrí mis ojos Y voy a chica En el suelo Le dije Y qué malo eres Que me dejaste ahí sola Y siempre que Cuando él predica Y este ejemplo Él dice que fue al revés Hermanos Pero fue como yo digo Todas esas Cosas Emocionales Hay que tenerle control A todo ello ¿No? Porque la emoción Es tremenda ¿No? ¿Verdad? Si no hay control De eso Es capaz de llevarnos A cosas Que no queremos hacer Y que son Degradantes A la persona Y que están Lógicamente Fuera de la voluntad De Dios Entonces este Ay Nada más cuando vamos Dice Ay vamos a orar por todos Señor Órale Y cada que venga Y quien venga Yo quiero que oren por mí Claro Que pongan mis manos Sobre mí Señor Aquí estoy Y nomás me retuerzo Y me regreso Porque digo No, no Así no Pero bueno Pero fíjese Aquí lo que dice En el 37 Jesús dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Que son los sentimientos Las emociones Y con toda tu mente Tu intelecto Eso tiene Es la Es la parte Importante Primordial De esta verdadera adoración Mi hermano Que todo entre En una armonía Para exaltar Y glorificar a Dios Verdaderamente Por eso Cuando el Señor Se encuentra Con la samaritana Dice Ahora es cuando Los verdaderos Adoradores Adorarán En espíritu Y en verdad Ese es Ahí toma Conocimiento Y toma Poder Esas palabras Que Jesús le dice A esta samaritana Porque ellos Adoraban de una manera Que Que no era la Correcta El samaritano El judío Adoraba también De otra manera En el rito En la costumbre En la religión En la tradición Y la samaritana Adoraba en la emoción Aunque ella Ni conocía mucho De Porque no estaban Permitidos para ellos El ser educados En las escrituras No Entonces Pues ellos Adoraban ahí Como sabían Y tanto Que adoraba Esta samaritana Que había tenido Varios maridos ahí Y el que ahora tenía Pues no era Que bonita Hermana No Ah pero ella Cuando presentó Con Jesús Le quería dar Cátedra de adoración A Jesús Y le dice No 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 Ahora es Cuando lo es verdadero Y empieza el Señor A manifestarle Lo que ya hemos visto ¿Verdad? Mis hermanos Nunca Se demandó Que la adoración Fuera algo Que debe hacerse Con un bajo intelecto Escuchen esto Nunca Se demandó Que la adoración A Dios Fuera algo Que deba Hacerse Con un bajo intelecto Algo simplista Composiciones Que no diga nada No mis hermanos La adoración A Dios Busca adorar En espíritu Y en verdad Entonces Nada más apunten La referencia Juan 4 23 Entonces la adoración A Dios Busca adorar En espíritu Y en verdad Nosotros en nuestros Tiempos de adoración Aquí Siempre tenemos Que estar muy atentos A como A que la emoción No No gane terreno Para adorar Si Porque no es El sonzonete El que va a extraer La unción de Dios Si Que entre más la repitas Más le das Más le das Y dale Y chuntata Chuntata Y chunda Y miren Si uno hace eso Uno va a crear Un frenesí En la gente Y al rato Van a empezar Las desviaciones Emocionales Así suceden Por eso siempre Nosotros hemos tratado No, no, no Mira Hay que aprender Hemos aprendido Y estamos aprendiendo A saber Cuando cortar Cuando Dejar ya de De cantar Porque es el momento Para El siguiente paso Pero Hermanos Hay lugares Donde hay momentos En que No le damos Y le damos Y le damos Y tope Lo que tope ¿Me entienden? Y hasta donde lleguemos No No es así Y a ver Y entramos juntos Como yo les digo Y a ver Como salimos No Hay un plan Hay un plan Hay un tiempo De adoración La gente Tiene que saber Que hay un tiempo En el cual Ya es el momento De Ok Ya vamos a Ahora hermanos Vamos a dar un aplauso Al señor hermanos Solamente levanten sus manos Tiempos Que nos lleven A identificar Los tiempos De adoración Que produzcan Vida En nuestro corazón ¿Verdad? Y jamás En un bajo intelecto En el cual Podamos Bajar La mentalidad De la congregación Y decir La gente Canta lo que sea Y vamos a echarle esto Y cántele Aunque no diga Nada bíblico Pero está bonita La canción Hoy día La adoración Se caracteriza Como algo Que sucede Bastante lejos De la esfera intelectual Lo repito Hoy día La adoración Se caracteriza Como algo Que sucede Bastante lejos De la esfera Intelectual Y esto puede dar lugar A resurgimientos De pensamientos De hombres Ideologías Movimientos Que traen Caos Y no La más pura Forma De adoración A Dios Yo le hago Una pregunta Todo lo que sucede ¿Cree usted Que todo lo que suceda En la reunión Del principio A fin Tiene que ser Dirigido por Dios? Claro que si ¿Verdad? Ahora La otra pregunta Todo lo que sucede En la iglesia De principio A fin Lleva propósitos Para exaltar A Dios Hay muchos lugares Donde Muchas cosas Que se hacen No tienen Nada que hacerse En la reunión Y nosotros Tenemos que tener Cuidado Porque estamos Para juzgar Claro Estamos para Ver Estamos para que Nuestro intelecto Siempre esté alerta En las cosas Que sucedan Y ustedes Tienen que estar Prestos Para entender No Eso no está bien Hay un peligro Ahí Cuidado Y con toda confianza Ir con nosotros Con el pastor O quien esté dirigiendo Dices que Hay que tener cuidado Con esto Mira porque Puede pasar esto Hay peligros En los cuales La iglesia Tiene que estar Atentas a ellas Porque puede Dar lugar Al surgimiento De pensamientos Ideologías Movimientos Que traen caos Y no La más pura Forma de adoración Un aumento Entonces Del énfasis Hoy día En el entretenimiento De la congregación Haciéndola sentir bien Le vamos a dar A la gente Solamente Que se sienta bien A gusto Y todo esto Deja al verdadero Cristiano En la banca Sin experiencia Claro Y escasos De discernir Las cosas Que son de Dios Y las que no son de Dios Con frecuencia La iglesia Está alegre Pero ignorante De los peligros Que le rodean Hoy día Nosotros estamos En un Gracias a Dios En una En una iglesia Que está buscando Busca constantemente La Vivir En la En la palabra De Dios Que cada Maestro Cada Persona Que está Enseñando Que cada Congregante Pueda saber Que se le va A enseñar De la palabra De Dios Jamás Vamos a A llevarles A que hagan Cosas Que están Fuera De la palabra De Dios Pero esto Pero esto Es una Continua Dedicación De todos Nosotros Si o no Todo lo que El maestro Enseñe Todo lo que Ustedes Escuchen Tiene que ser Basado En la sana Doctrina Porque hay Porque hay peligros Que si Que si Vienen a ser Presa En nosotros Por la Ignorancia Del conocimiento De Dios La música vulgar Y frívola A la que hoy día Es lo que ha engendrado Mucho intelectualismo En primer lugar La música De la iglesia Ha hecho Mucho Para preparar El terreno Para una Predicación Superficial Ligera Desnutrida Que hoy Plaga Las iglesias La demanda De la gente Es mínima Fíjense La demanda De la gente Es mínima En la adoración Por lo tanto La predicación Puede ser igual La predicación Pues es algo Que No tiene sentido Algo que Pues hermanos Dios los ama Y Dios los quiere Pues si ya lo se Y voy a escuchar Una hora De que Dios me ama Y Dios me quiere Nosotros queremos Escuchar la revelación De la palabra de Dios Verdad Que nos Que nos invita A cambiar A renovarnos Día con día Pero no es así En la adoración Por lo tanto La predica Puede ser igual De superflua Sin demandas Y la prescripción Bíblica De la música Cristiana Es encontrada Vayamos a Colosenses Vamos al libro De Colosenses En el capítulo 3 Versículo 16 Escuche lo que dije La prescripción Bíblica De la música Cristiana De la música Que exalta Al Señor Es encontrada En estos versos Verso 16 La palabra De Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándonos Exhortándonos Unos a otros En toda Sabiduría Cantando Con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos Himnos Y cánticos Espirituales Esa es la base De una verdadera Adoración Lo que Verdaderamente Nos lleva A una convicción Esa es una Verdadera adoración Cuando la palabra De Cristo More en abundancia En nosotros Porque ella Nos enseña Nos exhorta En toda Sabiduría Pero dice También Cantando Entonces Cuando yo Lo voy a decir Mis hermanos Yo simplemente Digo Es bíblico Cantar Si Es bíblico Cantar Están de acuerdo Cantando Con gracia En vuestros corazones Al Señor Pero dice Como Con salmos Con himnos Y con cánticos Espirituales Salmos Himnos Y cánticos Espirituales Aquí hay una Variedad De formas Musicales Para adorar a Dios En la cual La iglesia Tiene que ser Sumergida En esa Experiencia De adoración Salmos Himnos Y cánticos Y cánticos Espirituales Los cánticos Son los Compuestos Si Son los que Proclaman Las verdades De Dios Si Los himnos Son aquellos Himnos que Hablan del carácter De Dios Que hablan Que hablan de las Virtudes De Dios De la Grandeza Que exaltan De una manera Majestuosa Todo el carácter De Dios Los cánticos Espirituales Son los cánticos No aprendidos El cántico Espontáneo El cántico Que usted Debe de darle A Dios Que no es Un cántico Aprendido No es Un himno Pero usted Empieza a cantar Porque de su Corazón Tiene que fluir Ese Ese cántico Oh Señor Quiero darte Gracias Por tus Bondades Y usted Le pone Lo que quiera ¿Me entiende? Entonces Yo canto De lo que Dios Es para mi Ya canté Los cánticos Ya canté El himno También Hablando De las virtudes Del carácter De Dios Pero Ahora quiero Cantarle algo Algo de mi corazón Si Entonces Empiezo A cantarle Oh ¿Ha cantado Alguna vez Usted? ¿Le gustaría Venir a cantar Aquí en el micrófono? Un cantito Y que le salga Lo que usted quiera Pero que padre Que pueda salir De su corazón Ese cántico A lo mejor Usted No sabe Pero tiene unas Puede tener Un buen Timbre de voz Y aunque no lo tenga Mire El Señor Agarra su voz Y la hace bonita ¿De acuerdo? Ese no es el problema El asunto Es que Cantemos Que exaltemos Y que adoremos A Dios Como dice la palabra Claramente Aquí dice Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Esa es la manera En que la iglesia Tiene que aprender A adorar En esta forma Variable De la adoración Han cantado Ese canto De He decidido Seguir a Jesús Se me hizo Como un himno Así de No, no, no Así como que Me siento Así como que Corazón valiente La cruz delante Y el mundo atrás He decidido Servir a Jehová Antes que darle Mi vida Al placer Terrenal Imagínense los tamborazos ¿Se acuerdan De los congresos Pues que Hacíamos De antaño Pues todas Las panderistas Y como 80 panderistas Y tambores Y todos tocando Ahí Es gloria a Dios ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda De eso o no se acuerdan? Que tremendo ¿No? Eran unas Son tiempos En los que la iglesia Tiene que ser edificada En este tipo Y tiempos de adoración Que proclamen La grandeza De Dios Esa es la finalidad Proclamar La grandeza De Dios Hay veces Que llegamos Escuchamos Alguna música Que Que dice Que es para Dios Pero dices Ay señor Padre Ya cállalos mejor Esto no creo O sea Sinceramente uno dice No creo que eso te exalte Si o no Si es así No Mejor ahí nos vemos Porque Es algo que no No edifica No glorifica No glorifica Dices No O sea A Dios le damos Tenemos que darle lo mejor Lo mejor que podamos Desde luego ¿Verdad? Con la mayor excelencia Que le podamos Tocar Y cantar Y presentarnos Delante de él Pero Pero esforcémonos Por darle lo mejor ¿Están de acuerdo? No así Cuando ignoramos Cuando no Adoramos Conforme a las escrituras Pues hay un tiempo En el cual La adoración Empieza El cántico Al señor No está produciendo El resultado Eterno Que debe de tener En cada corazón Entonces esta dieta Balanceada De adoración Mis hermanos Debe de estar Atesorada En nuestro corazón Porque enriquece Nuestro cántico Himnos Salmos Y cánticos espirituales Mateo 26 30 Mateo 26 30 Ya lo tiene Y cuando hubieron Cantado ¿Qué? A ver ¿Qué dice? El himno Ellos cantaron Un himno ¿Se fija? O sea Cuando yo veo esto Digo Ahí está No estamos tan mal Entonces Cualquier concepto Contrario ¿Sí? A estos versículos A la palabra Les digo No Yo no los quiero Hay gente que dice No hermano Esos instrumentos Son del diablo Es sabatería Ese piano No, no, no Así no es Como se debe De alabar a Dios Entonces ¿Cuál es la forma? Yo veo la Biblia Que nos habla De un De que ellos cantaron Entonaron un himno Cuando ellos Hubieron cantado El himno Salieron Al monte De los olivos ¿Qué cántico Entonaron ahí? Que les dio Vitalidad Que les dio fuerza Porque venía El tiempo Más peligroso Para ellos Y sin embargo Se juntaron Para cantar Se juntaron Para entonar Un himno ¿Qué cantaría? No sé Estoy a la puerta De tu casa No sé A lo mejor ¿Verdad? Oh tu gloria Tan hermosa Y empezaron ¿Qué nos da? ¿A qué nos lleva eso? A darnos fuerza Y una vez Terminado de cantar Vino la prueba Entonces Nuestra adoración Mis hermanos En espíritu Y en verdad Nos da fuerza Porque viene El tiempo De la prueba Y eso es vital Para resistir Y cuando Vieron cantado El himno Salieron Al monte De los olivos Y Jesús Les dijo Todos ustedes Os escandalizaréis De mí Esta noche Porque Está escrito Está Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán dispersas El Señor Ya sabía Lo que iba a suceder Efesios 5 Vamos al libro De Efesios Efesios capítulo 5 En el versículo 19 Dice una vez más Hablando Ya lo tiene Efesios 5 19 Hablando entre vosotros ¿Con qué? Salmos Con himnos Y Cánticos espirituales Y dice Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Hermanos Es bíblico Cantar Exaltar al Señor Proclamarle Proclamar su grandeza Hechos de los apóstoles Capítulo 16 Hechos de los apóstoles Capítulo 16 En el verso 25 Ya lo tiene Hechos De los apóstoles 16 25 Pero A medianoche Orando Es importante Entonces cuando uno lee eso Dice Es importante Y vital la oración Si o no Porque ellos estaban Orando Pero en ese tiempo De oración ¿Qué hicieron? Cantaban Himnos ¿A quién? A Dios Vean Vean ustedes El poder Que surge Cuando la iglesia Canta A Dios Proclama Las verdades Bíblicas Proclama La verdad De Dios Los cánticos Hay poder En ello Por eso dice A medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Himnos a Dios Y los presos Los oían Todo lo que la Biblia Pone ahí Como evidencia Es porque es esencial Para cada uno de nosotros Esa enseñanza Para nosotros Y los presos Oían ¿De qué nos habla? La gente Tiene que escuchar Tu cántico Tiene que escuchar Tu alabanza Tu adoración Porque eso es vital Para ellos Ustedes Saben el desenlace ¿Verdad? Que la cárcel No pudo resistir Los cimientos No pudieron resistir El poder de Dios ¿Y esto de qué nos habla? No hay prueba No hay circunstancia Tan difícil Que Dios No puede remover Cuando su iglesia Proclama La verdad de Dios Cuando canta Cuando le exalta No importa La situación Que tú tengas Dios puede hacer Algo poderoso Pero tú le vas a cantar Le vas a proclamar Te vas a dedicar A exaltarle Y Dios Hace lo demás Creo que todos Tenemos Algo por lo cual Quisiéramos que Dios Respondiera ¿No? Hay algunas necesidades Que pueden esperar Pero ahí tal vez Tú puedes decir No, esta Yo necesito Que si Dios No hace algo Yo no sé Qué va a pasar Pero Dios Lo puede hacer Entonces Sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron ¿Por qué sucedió eso hermano? Un verdadero tiempo De adoración Es tan poderoso Que pueden suceder Las cosas más Increíbles ¿Me entienden? Delante de Dios Porque Dios Es exaltado Porque Dios Es proclamado Por eso Dios Responde Por eso mis hermanos Nuestra alabanza Y nuestra adoración Deben de tener Exactamente El ingrediente esencial Salmos Cánticos E himnos Espirituales Que no No quiero decir Que vamos a agarrar El himnario Ahora vamos a abrir El himnario En el Himno número 455 No Lo que Los himnos Proclaman Son las virtudes Es el carácter La majestuosidad De Dios Y es lo que Podemos cantar Hoy día ¿Me entienden? No es que nos vamos A volver a judaizar Y vamos a irnos Para atrás Y cada Y en lugar De trajes Vamos a traer Togas Y todos Vamos a cantar Como sacerdotes Y Puezos de pie Y ahora Vamos a cantar Y todo Instrumento Lo vamos a echar Afuera No Hermano Cuando Juan Estaba recibiendo La revelación Del apocalipsis Él oía Como un estruendo De muchas aguas Si o no Que proclamaban A una Y los ángeles Y millones Y millones De ángeles Que a una Proclamaban Santo Santo Es el Señor Todopoderoso El que es El que era Y el que vendrá O sea Era Era una ¿Cómo creen ustedes El sonido? De muchas aguas ¿Han estado Ustedes cerca De alguna catarata? ¿Ya han ido A las cataras Del Niágara? Pues yo tampoco Pero algún día Voy a ir No sé cuándo Pero bueno Vamos a Aquí Cuando estaba La cola del caballo En todo su apogeo Allá nomás Corren puros pañales Y puras botellas De cerveza Es todo lo que Va cayendo ¿Verdad? Pero antes era agua O sea Bueno ¿Cómo cree usted Que se puede oír Ese ruido? Cuando está cayendo El agua ¿No? Ahora se imagina Como un estruendo Como de muchas aguas Y era la voz De millones Y millones Y millones Que proclamaban A una Yo me imagino El ruidajo Yo no creo Que en el cielo Vaya a haber Una sección Para los que No les gusta El ruido Esa sección Para los que No les gusta Aplaudir Esta va a ser Para los que No les gusta No hermanos Va a ser Un santo ruidazo Porque vamos A estar todos Proclamando al Señor En aplauso En júbilo En adoración También Nos vamos A postrar En un silencio Que va Un silencio Tremendo Pero a la vez Vamos a proclamar Con nuestras voces Después Santo 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 Por toda La eternidad Yo creo Que tenemos Que Seguir Ensayando Aquí ¿No? Porque no Creo que Hay una sección Allá donde A ver ¿Tú de cuál Iglesia Vienes? No pues Yo señor Yo soy Del quinto Sello Babilónico Ah no Entonces A ti te toca De este lado No señor Yo soy De la iglesia Este Fulana Ya no quiero Meterme en rollos Porque le van a decir ¿Cuáles son esas iglesias? Estoy inventando nombres ¿De acuerdo? Acá No Todos vamos a estar Postrados Ante el Cordero De Dios Entonces Nuestra adoración Mis hermanos Tiene que llevar Los matices Que proclamen La grandeza De ese Dios Al cual servimos Estás Listo Y estás dispuesto Y los compositores Tenemos O tienen Esa responsabilidad De componer Proclamando La grandeza De Dios Cierren sus ojos Padre Te damos Toda gloria En esta En esta noche Ah señor Que hermoso es Que podemos Cantarte hoy Que podemos Exaltarte Y entender Tu palabra Señor Sobre nuestras Vidas Hay mucho Que tenemos Que aprender Señor De lo que Tú quieres Enseñarnos Como la Verdadera Adoración Y aquí Estamos Señor Dispuestos A aprender Y Lo seguimos Diciendo No necesariamente Tenemos que estar En un grupo De alabanza Simplemente El haberte Conocido El haberte Recibido Nuestro corazón Nos lleva A ser Verdaderos Adoradores Y adorarte Con todo Nuestro corazón Con toda Nuestra alma Y con todo Nuestro espíritu Aquí estamos Completos Plenos Y el entendimiento Señor En un En un En un estado De alerta Por los peligros Que puede haber Del enemigo Cuando no hay Una verdadera Adoración Aquí estamos Señor Gracias Ahora podemos Entender que Conocemos Tu palabra Y tu palabra Nos hará Libres En el nombre De Jesús Amén Amén Gracias mis hermanos Nos vemos Amén 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 Gracias.